Y nosotros entendemos que la lectura es una necesidad y un derecho. Es una necesidad a partir del momento en que la sociedad que nosotros construimos en todo el mundo es hoy una sociedad como se conoce de la información y de conocimiento. Y lo que esto significa, una sociedad de información y conocimiento para quien no lee, para quien no consigue, no tiene la posibilidad de entender el significado de las palabras. No estamos hablando solamente de la descifración de caracteres, que es una medida totalmente insuficiente, que mantiene la exclusión, pero estamos hablando de una lectura que sea justamente la posibilidad de que la persona te entienda, te comprenda en todos sus significados. O sea, nosotros estamos hablando de una inserción ciudadana de la persona, de uno que no sabe leer, en un mundo que tiene la exigencia de que él sepa leer. Hablamos todos nosotros, que somos lectores, que somos letrados, que somos escritores, de que vivimos un libro, un mundo de información y conocimiento. Producimos todos los medios para esto, todos los aparatos para esto. Pero en nuestro caso, 75% de nuestra población no sabe lo que es esto, porque no entiende, no comprende lo que es esto. Entonces, de manera general, es casi una reproducción de una situación del señor y del esclavo, el que se detiene los medios y los aparatos lingüísticos y sociales para que el otro solamente entienda que debe obedecer. Porque si yo entiendo lo que uno habla totalmente y tengo la idea precisa del significado, yo puedo tener el diálogo. Si no, yo puedo solamente hacer, poner para adentro lo que me habla y obedecer. Esta concepción de lectura que nosotros hablamos y que viene realmente aquí en Brasil desde Paulo Freire de manera muy clara, muy explícita, es algo que nosotros entendemos como ejercicio de la ciudadanía, de la formación del ciudadano. Y esto también, por lo tanto, es un derecho de la ciudadanía. En esto todo se pone la cuestión económica y la cuestión de cuánto cuesta el Brasil que no lee. Que todavía es una investigación que está solamente en el principio, está necesitando incluso de financiación para poder hacerlo en la Cáceres de Unesco de Lectura de la Pontificia Universitat Católica de Rio de Janeiro, que es la autora de este proyecto. La idea es justamente entender que esta situación que hablé ahora para usted es algo tan presente, tan fuerte en el cotidiano de las personas que se pasa en el día a día. No es una situación literaria, es una situación de vida que se pone y se impone perante la gente de manera muy fuerte. Por ejemplo, tenemos cada vez más un sistema de salud en Brasil que se muestra muy débil en algunos momentos, pero muy eficiente en otros. El sistema único de salud de Brasil es algo muy potente, muy fuerte. La gente se ve muchas veces asistida en molestias cada vez más difíciles que hace algunos años atrás. Solamente la gente con mucho dinero podía tener un tratamiento, por ejemplo, de un cáncer, de algo. Hoy se camina a pocas cuadras de donde estoy en mi casa, llegan al hospital de las clínicas, que pertenece a la Universidad de San Pablo, que va a tener un tratamiento para toda la gente, por intermedio del Sistema Único de Salud. Pero el médico, el doctor, que va a pasar una prescripción de una medicina para el paciente que está con cáncer, por ejemplo, y que tiene que tomar sus pílulas en horario ex, o tener determinados hábitos de vida, el doctor lo pone todo ahora, incluso en la computadora, no es un problema más de la caligrafía del doctor, pero se ve todo muy explícito, pero la gente no lo entiende lo que está escrito. Tomar una cosa tres veces al día se confunde muchas veces por la falta de comprensión, y la toma a cada tres días. Tres veces al, parece tres, a cada tres. Al mismo tiempo, la utilización del equipo de seguridad, o mismo el manejo de las máquinas. Hay una pre-investigación de una gran empresa multinacional, fábrica multinacional de tractores, y que constató que 32% de las máquinas que se venden en Brasil se quedan paradas, porque la gente no consegue leer las instrucciones para cualquier dificultad que se pasa con la máquina. Entonces, mira, una máquina que costa con mucha facilidad 200, 300, 500 mil dólares, se queda parada una semana, 15 días, un mes, hasta que venga alguien de la empresa para sencillamente trabajar. No, está aquí, lee, en el manual. Nosotros podemos sumar y hacer una investigación en todos los campos, de la salud, de la inseguridad social, mismo en la escuela, del aprovechamiento de alimentos, por ejemplo. Todo eso se va a sumar para un país que 75% no tiene capacidad lectora, siempre recuerdo, estoy hablando de 150 millones de personas. No tiene esta capacidad, o tiene esta discapacidad. Nosotros estamos hablando de mucha plata. Y de mucha plata que podía ser invertida en los mismos programas de desarrollo social y económico que tenemos. Desafortunadamente, nosotros tenemos poca comprensión de nuestros gobernantes al respecto de esto. Por eso la necesidad de hacer este estudio, esta investigación, y ponerlo a claras, de manera muy clara. Y ahí, cuando se habla de lectura, ya piensan. Estamos hablando de poesía, estamos hablando de Shakespeare, estamos hablando de George Amado, estamos hablando de Carlos Drummond de Andrade, de cosas del espíritu. Sí, claro que estamos hablando de cosas del espíritu. Pero son las cosas del espíritu, en este sentido, que están manejando la vida cotidiana de las personas. Esta dimensión de la lectura es fundamental para que tengamos el país más comprendido como un todo. y es por eso que yo regreso un poco a los ejes del Plan Nacional de Lectura y su ambición, ¿no? De pensar el todo, de pensar la totalidad de lo que es la lectura. Se trata realmente de trabajar con la idea de que la lectura es algo que hace parte de la vida de las personas y cada vez más será parte de la vida de las personas. Porque al final estamos tan adelantados en los medios, pero estamos muy retrasados en la comprensión de lo que se habla y de lo que se escribe dentro de los medios. Seguro que eso también es una concepción de lectura que va muy para allá de los textos, ¿no? No se trata solamente de los textos, ¿no? Se trata de toda la información que viene de todos los medios, desde las informaciones pictóricas, desde la información que viene de la sencilla información de un punto de bus hasta las obras más sofisticadas y hasta la poesía que se escribe en la escuela de un niño desde 10 años. Entonces, es el conjunto de las cosas que nosotros tenemos que comprender para que el mundo de la información y del conocimiento realmente sea de todos. Y ahí va la idea de la democratización con la necesidad que tenemos en la parte económica de la comprensión de la lengua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!